La primera imagen que tengo de Pachi es levantándome de la cama y escuchando música clásica, ir al último cuarto y verle pintando. El arte es una experiencia muy individual, la primera expresión es otra comunicación, el arte es primitivo, esa fue la primera literatura del hombre, es algo que se ha apoderado conmigo mismo y ahí está. ¡Viva!